Radio, Radio Caput América Latina bajo ataque El golpismo perpetuo ¿Qué pasa, che? No somos los mejores, ellos son los peores ¿Qué pasa, che? Los lunes a las 10 de la mañana Militamos los sueños ¿Qué pasa, che? Jorge Rashid En Caput Radiocaput.com Estás conectado, estás en Caput Dar en la tecla Una travesía radiofónica de una hora Para atravesar los tiempos y los lugares En busca de placeres artísticos La alegría del conocimiento Buenas historias Curiosidades y algunos homenajes Comparadas en las estaciones de la música La literatura Y el humor Dar en la tecla Idea, conducción y realización general Alejandro Weber Música 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Dar en la Tecla. Dar en la Tecla es un programa que se origina en Radio Caput, en la ciudad de Buenos Aires, y es retransmitido en diversas ciudades de la República Argentina. Paso a saludar a la gente que nos está escuchando, por ejemplo, en Radio de Cultura, que transmite desde Arturo Seguí en el Partido de La Plata, también la gente de Lincoln, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, nos puede escuchar a través de FM La Posta. Estamos en Santa Rosa, La Pampa, a través de FM Sonar, una muy linda radio que nos tiene los martes a las 23. Estamos también en San Antonio de Areco, por FM Origen. Bahía Blanca, ahí nos pueden escuchar por la radio de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, que transmite 93.5 MHz. El Jardín de la República también tiene la posibilidad de escuchar Dar en la Tecla, San Miguel de Tucumán, a través de la FM Metropolitana. Hay una plataforma también en Alma Fuerte, en la provincia de Córdoba, llamada Latinoamérica en Mi Voz, ahí también estamos. Y finalmente, la última de las radios que se incorporó a esta pequeña cadena de Dar en la Tecla, es la radio llamada La Tecno, que es la emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, en este caso, Facultad Regional Avellaneda. Muy bien, hoy tendremos nuestras secciones clásicas como, por ejemplo, la historia de los cafés de la Ciudad de Buenos Aires, también estaremos con un cuento en el momento literario, la historia de las cosas, la historia de esos elementos de uso cotidiano que, en general, no sabemos cómo se originaron o quién los inventó y demás. Vamos a escuchar eso, también vamos a tener buena música, como siempre. Y ahora le voy a pedir a Lali, nuestra operadora, a quien saludo, que me cambie la cortina para empezar ya mismo con los contenidos de este programa. Esta sección se llama Tiempo de definiciones. Y es un momento del programa en el cual tomamos una palabra que tenga que ver con los sucesos de los últimos días y buscamos la definición de esa palabra, la definición clásica de diccionario y también la ampliamos un poquito. Esta semana, como la semana pasada no hubo programa porque hubo un problema técnico acá en la radio y era justamente el sábado anterior, el día siguiente, al 24 de marzo, tengo para compartir con ustedes nuestro tiempo de definiciones con la palabra memoria. La primera definición que encuentro de memoria, capacidad de recordar. Un ejemplo, tener buena memoria. Otra acepción, imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasados que quedan en la mente. Por ejemplo, sus palabras quedaron en la memoria de todos. Mientras nos sigue acompañando Don Mozart, sigo con las definiciones de memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es la facultad del cerebro para retener y recordar eventos del pasado, sean sensaciones, impresiones, sentimientos o ideas concretas. Es en la memoria donde almacenamos nuestros aprendizajes a lo largo de la vida, así como aquellos conocimientos que consideramos más importantes y útiles. Cuando somos capaces de almacenar recuerdos durante prolongados periodos de tiempo, sean días, meses o años, usamos nuestra memoria a largo plazo. Por su parte, cuando nos referimos a aquel tipo de memoria que es más eficaz en retener recuerdos de acontecimientos recientes y de manera inmediata, estamos hablando de memoria a corto plazo. Una memoria también puede referirse a un escrito que bien puede ser un estudio sobre un determinado asunto de interés académico, como podría ser la memoria de grado o de licenciatura, o puede más bien tratarse de una relación de hechos que recoge el testimonio o impresiones de determinados acontecimientos que pueden o no estar relacionados con la vida propia del autor. Un ejemplo de esto sería esta frase. García Márquez explica en sus memorias la génesis de 100 años de soledad. La memoria también puede emplearse en sentido colectivo cuando, por ejemplo, se apela a ella en materia política o histórica de una nación para comprender el sentido que han tomado sus sociedades. Un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia. El pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre como el viento, los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Dos mil comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar, cuantos dejarían de ser esclavos, por el precio de una bomba al mar, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angeleli, dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia América con almas destruidas Los chicos que mata el escuadrón Suplicio de Mujica por las villas Dignidad de Rodolfo Walsh Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia La memoria apunta hasta matar A los pueblos que la callan Y no la dejan volar Libre como el viento Libre como el viento León Gieco en Dar en la Tecla Siendo el tema precioso tema Emocionante tema Que compuso con su pianista Luis Urevich La memoria ¿La tele ya te aburrió? Talla apropiada Necesito tu ropa Quédate con la radio Dar en la tecla Muy bien Seguimos en Dar en la Tecla Después de este momento musical Y vamos a meternos en Yo diría mi sección favorita De este programa Que es la historia de los cafés de Buenos Aires Y que se presenta de esta manera La historia de los cafés En Dar en la Tecla Está presentada por La querida gente de Atilano Restó El mejor café de la zona de Coglan, Saavedra, Núñez, Belgrano En sus dos locales Atilano Iberá Que está en Iberá justamente 3.201 Justo en la esquina de Iberá Con Ramón Freire En el barrio de Coglan Y el otro local de Atilano Frente al Parque Saavedra En la calle García del Río 3262 Justo frente a la calecita del parque Y hoy les voy a hablar del café Orrondemann Que es un café Que cobró vigencia nuevamente Recuperó el nombre Ahí en el barrio de La Basto En la calle de La Valle Frente a lo que era el mercado de La Basto Que ahora es un shopping Y tengo este texto tomado como siempre Del libro Los Cafés de Buenos Aires De Jorge Alberto Bossio Estoy mostrando la portada del libro a la cámara Porque saben ustedes que este programa Quienes lo están escuchando en sus computadoras, teléfonos Esa es la forma que se escucha por internet Pero también este programa decía Se transmite por el canal de Youtube De Radio Caput Como Radio Caput en vivo Ahí lo pueden buscar Y nos pueden ver como si fuera un programa de televisión Es medio raro Porque no es televisión Pero estamos como si lo fuera Ya veremos Y el texto entonces sobre el café Orrondemann Dice así Desde ese café ya desaparecido Nos dicen en aquel momento del año 68 Cuando se escribió este libro No pensaban que tantos años después Iba a estar abierto Se proyecta la figura estelar de Carlos Gardel El morocho de La Basto Se encontraba en la esquina de las calles Sumahuaca y Agüero Ahora veo que estaba en otro local Cerquita, a pocos metros Pero no en la misma dirección Frente mismo al mercado de La Basto Allí se reunía con sus amigos Allí canta quizás por primera vez Este mocito conocido en el barrio como Carlitos Noche a noche La tertulia lo espera afectuosamente Al punto que ya se ha hecho popular En todo el ambiente del mercado Junto al Orrondemann Se encuentra el café Tokio Fonda sin mayor trascendencia Hasta que Carlitos aparece en escena Orrondemann había nacido a fines del siglo pasado Eran sus propietarios los hermanos Traverso El nombre del café Sostiene Francisco García Jiménez En su libro Vida de Carlos Gardel Es el apelativo regional Con que conocían al padre de los Traverso De mucho arraigo en el barrio de La Basto ¿Cuántas veces las bellas muchachas Habrán dejado las ventanas abiertas Para escuchar la voz del sorzal Que endulzaba al barrio Con sus tonadas criollas? Muchas quizá Querido en el abasto El pibe Carlitos contaba con la complacencia Y el apoyo de los hermanos Traverso, Gillo, Constancio, Cielito y Félix Propietarios del Orrondemann Que lo protegían contra las contingencias De la vida herrabunda del Buenos Aires De principios del siglo XX Cielito Traverso Sostiene Erasmo Silva Cabrera Fue el asesino de Juan Carlos Argerich En una de aquellas noches de guapos De Palermo Gardel supo ganarse la simpatía De los hombres del Abasto Puesteros o comerciantes Que reconocieron en él A un verdadero trovador criollo Hasta aquí entonces Este texto sobre el café Orrondemann En nuestra historia de los cafés de Buenos Aires Y ahora le voy a pedir a Lali Nuestra querida operadora Que me baje la cortina Porque vamos a probar el piano en vivo Tenemos algún pequeño inconveniente técnico Porque no tengo pedal Quienes tocan el piano De los que están escuchando o viendo Saben lo que eso significa A ver, vamos a ver Lali Suena ¿No suena? ¿No? ¿No tengo señal? Sí, sí Está conectado Fíjate allá en la consola Si hay algún problema Y si no Seguimos adelante con otra cosa Bueno Bueno Muy bien Entonces vamos a seguir adelante con el programa Y vamos a la tanda Se nos fue Encapul Ana María Cariaga Pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela Herrera Pasan cosas Para darte a vos Claran ahí Esos abrazos tejidos y abrigados El zapabón Decir que es merecido es poquito No hay palabra para describir A Chicha María Victoria Con nosotros los nietos era sumamente cálida Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros Ebe de Bonafini Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera No sé por qué la vida nos juntó Pero nosotros hicimos recuerdos de muchas cosas Juan Martín Ramos Padilla Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani No es algo decorativo Pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares Chicha Mariani Presente Chicha Mariani Presente Chicha Mariani Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Ahora Y siempre Radio Caput Hable bajo pero hable No se calle Esas cosas Misión cumplida Llegamos a todo Morón Con la red de cloacas y agua corriente Cumplimos así Con un histórico anhelo De nuestra comunidad Municipio de Morón Intendente Lucas Gui Santoni conduce Marino dignifica No estamos solos Un programa donde el que pierde Acompaña No estamos solos Los jueves a las dieciocho En Capó Telam Digital Información en tiempo real En telam.com.ar Toda la información que necesitas Noticias Política Actos y homenajes a 41 años de la gesta de Malvinas La Cancillería rendirá homenaje a los veteranos de la guerra Y publicará documentos históricos El acto de entrega de medallas será el lunes Y estará encabezado por el ministro Santiago Cafiero Junto al secretario de Malvinas Guillermo Carmona Además Se anunciará la segunda publicación de documentos históricos Sobre la cuestión Malvinas Relativos a la labor diplomática del embajador de nuestro país Ante el Reino Unido Al momento de la usurpación británica Turismo Aerolíneas Argentinas aumentó 60 frecuencias en todo el país Para el segundo trimestre del año Se trata de varias de sus rutas domésticas Que alcanzará en junio un 12% más Respecto al mismo periodo de 2019 El objetivo es continuar mejorando la conectividad Y en consonancia con el aumento de la demanda Según informó la compañía Tras un buen primer trimestre con récords De pasajeros transportados Durante la temporada alta de verano La empresa apunta en 2023 A superar la marca histórica de 13 millones En un año calendario América Latina La justicia peruana ratificó los 36 meses de prisión para Castillo Por presunta corrupción El suspendido mandatario Quien se encuentra detenido desde diciembre Tras haber intentado disolver el Congreso Continuará en prisión hasta diciembre de 2025 En tanto, la Fiscalía avanza en la investigación Y decide su eventual llamado a juicio Más informaciones en TELAM.com.ar Hoy brindo con este vino a tu salud Dejamos para el gorila que se tome el extra brut Este pueblo no se inmuta y no se va a quedar en mud Cuanto más quieren callarnos, más desatan el alud Aludidos sean todos aquellos libres del sur Subalternos de mañeto, decreto su ineptitud La teoría del derrame ya quedó en el ataúd Porque es tiempo de la patria en toda su magnitud Ustedes los monigotes fugan a otra latitud Los lingotes y este trote en tan poca longitud Van a terminar logrando que la inmensa multitud Al no cambiar su actitud ante la vicisitud Haga la solicitud y con suma exactitud De que por su vicisenda se vayan a la reputación De delincuentes carentes de virtud Las voces de la gente, acá en Radio Caput De la piedra galena a la aplicación para el smartphone La radio Siempre la radio Dar en la tecla Y para nuestro segmento literario Tengo aquí para compartir con ustedes Un cuento del escritor Raúl Brasca Titulado Las aguas madres Y es del año 1994 El cuento se llama Perplejidad Perplejidad Y dice así La sierva pasta con sus crías El león se arroja sobre la sierva Que logra huir El cazador sorprende al león y a la sierva En su carrera Y prepara el fusil Piensa Si mato al león Tendré un buen trofeo Pero si mato a la sierva Tendré trofeo Y podré comerme su exquisita pata a la cazadora De golpe Algo ha sobrecogido a la sierva Piensa Si el león no me alcanza Volverá Y se comerá a mis hijos Precisamente el león está pensando ¿Para qué me canso con la madre Cuando sin ningún esfuerzo Podría comerme a las crías? Sierva León Y cazador Se han detenido simultáneamente Desconcertados Se miran No saben Que por una coincidencia sumamente improbable Participan de un instante de perplejidad universal Peces suspendidos a media agua Aves quietas como colgadas del cielo Todo ser animado que habita sobre la tierra Duda sin atinar a hacer un movimiento Es el único Brevísimo hueco Que se ha producido en la historia del mundo Con el disparo del cazador Se reanuda la vida Y se ha producido en la historia del cazador Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en piano Christian Zimmerman. ¿La tele ya te aburrió? Talla apropiada. Necesito tu ropa, tus botas... Quédate con la radio. Elementos que son de uso cotidiano. Y hoy tengo nada menos que la historia del pantalón vaquero. Ya no se le dice vaquero. Ya no se le dice vaquero. Se fabricaba un tejido. Un tejido resistente de algodón parecido a la sarga. Este tejido tosco y fuerte se utilizaba para la confección de ropa destinada a ser usada por marineros y campesinos. De aquel nombre, ¿verdad? De aquel nombre, Jen, la italiana génova, vendría luego el nombre de jeans, por el que también se conocería andando el tiempo a los famosos pantalones vaqueros. Vaqueros Pero no se puede hablar de vaqueros sin antes hacerlo de un curioso personaje. Levi Strauss o Levi Strauss. El sastrecillo judío que llegó a la ciudad californiana de San Francisco en plena fiebre del oro hacia 1850 contando solo con 17 años. Al principio, su negocio era la venta de tela de lona para tiendas de campaña y toldos de carretas. Pero no tardó Strauss en darse cuenta de que los vaqueros y buscadores de oro consumían enormes cantidades de pantalones. Además, indagó la causa y observó que se debía a la escasa resistencia que el tejido tradicional ofrecía a la durísima tarea de sus usuarios. Ni corto ni perezoso, diseñó y confeccionó pantalones resistentes con una partida de tela de lona sobrante. Eran unos pantalones ásperos, tan rígidos que se quedaban de pie en el suelo, pero eran sumamente resistentes. Los mineros comenzaron a adquirirlos y pronto no daba abasto. Se los quitaban de las manos. Strauss, en vista de su inopinado éxito, sustituyó en 1860 la lona por una tela algo más fina, la sarga de Nimes, que el inteligente sastrecillo tiñó de azul índigo. A la gente empezó a atraerle aquel color azulón añil que desteñía, dejando a modo de calveros blancos o rodales en una caprichosa distribución. Para conseguir aquel efecto, Levi Strauss no recurría a ningún secreto. Se limitaba a dejarlos sumergidos en un abrevadero, tras lo cual los tendía al sol para que encogieran. Los primeros vaqueros eran duros y resistentes en extremo, pero tenían un defecto, su excesivo peso, debido al cual se abrían las costuras de los bolsillos. El problema no tardó en quedar resuelto. Strauss aprovechó la idea de un colega y correligionario suyo, Jacob Davis, el remache de cobre en las costuras de cada bolsillo y en la base de la bragueta para evitar que se abrieran las costuras de la entrepierna, que eran las más trabajadas por los mineros y los vaqueros. Pero la solución al problema creó un problema nuevo. Como los mineros no utilizaban ropa interior, al ponerse en cuclillas frente al fuego, el calor calentaba los remaches y con ello la región del cuerpo que cubrían alcanzaba altas temperaturas. Caramba, amigos. Llegando a quemar tan sensible zona. Claro. Debido a esa circunstancia se abandonó el remache en aquella parte, conservándose en las demás hasta 1935. Aquel año comenzó a utilizarse el vaquero de forma masiva por la población infantil. Los remaches eran una fuente de problemas, ya que su roce con bancos y pupitres estropeaba el mobiliario escolar. Se trató de obviar el problema suprimiendo los remaches del bolsillo trasero, culpable de los desperfectos. Y aquel mismo año el vaquero se convirtió en prenda de moda. La revista Vogue publicó un anuncio en el que dos mujeres de una clase social elevada vestían ajustadísimos vaqueros. Y era la llamada moda chic del oeste salvaje. La llamada moda chic del oeste salvaje. La escena es set para sueñar. La llamada moda chic del oeste. La llamada moda chic del oeste. La llamada moda patri. La llamada moda chic del oeste. Beware my foolish heart How white the ever-constant moon Take care my foolish heart There's a line between love and fascination That's hard to see on an evening such as this For they both give the very same sensation When you're lost in the magic of a kiss Her lips are much too close to mine Beware my foolish heart But should our eager lips combine Then let the fire start For this time it isn't fascination Or a dream that will fade and fall apart It's love This time it's love my foolish heart I love you 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 For this time it isn't fascination Or a dream that will fade and fall apart It's love It's love This time it's love My foolish heart My foolish heart My foolish heart O mi corazón tonto Quién sabe Es un tema de Victor Young En esta exquisita versión De Tony Bennett Cantando por supuesto Nada menos que con Bill Evans Disculpen ustedes De la piedra galena a la aplicación para el smartphone La radio Siempre la radio Dar en la tecla Ahí está Le costó arrancar Le faltaba nafta a la cortina Sí, a la cortina Digo bien Bueno Es momento ya de ir saludando De ir retirándose Porque en unos minutos Viene el programa de Oscarcito Naya A quien le mandamos un gran abrazo No se pierdan condimentos para un sábado a la noche Que es un programa con mucha poesía Con mucho vuelo Mucha literatura Quiero invitarlos Invitarlas al teatro Porque tengo el gusto de estar participando En una obra En una comedia Que se llama La boda de la hija del presidente Que es muy divertida Y estamos en una nueva etapa Tuvimos nuestro reestreno el miércoles pasado Y vamos a estar durante algunos miércoles más En el Paseo La Plaza En la sala Pablo Neruda Corrientes y Montevideo Con la boda de la hija del presidente Con dirección de Adrián Cardoso Los actores que participan Miguel Haddad Diego Blanco Juan Sereguini Cristian Zabás Y Ariel Gangemi Músico en vivo Y maestro de ceremonias Quien les habla Alejandro Weber Asistente de dirección Arx Productora ejecutiva Ale García Entonces La boda de la hija del presidente Esto es un casamiento Ustedes llegan y Apenas llegan Les dan una copita de vino Para matizar Y van a estar presenciando Ese casamiento Donde hay gente muy importante Y muy peligrosa también Paseo La Plaza Entonces Sala Pablo Neruda Corrientes y Montevideo La obra está los miércoles A las 20.30 Las entradas Como es todo ahora Se sacan por internet Busquen Con el nombre de la obra Van a encontrar todo fácilmente Y Quiero decirles que También si quieren Comunicarse con este programa Con nosotros Pueden hacerlo a través De mi página personal De la red social Facebook Mi nombre es Alejandro Weber Y Me queda Despedirme Y decirles que Los espero La próxima semana Para Dar En la tecla Música Música Música